hola qué tal cómo estás espero que te encuentres muy bien hoy vamos a descargar e instalar la versión más reciente de QGIST en un navegador escribimos QGIST entramos al link directo bienvenidos al proyecto y actualmente la versión más reciente es 3.28 bien vamos a dejarla así y aquí tenemos la versión para descargar miren vamos a darle clic ahora descargar ahora y aquí tenemos dos opciones miren descargar QGIST 3.28 o descargar la versión más estable de QGIST hasta ahora es la 3.22 es una versión estable cuál es la ventaja de instalar una versión estable es que no te va a dar errores por ejemplo he visto que en algunas versiones recientes las más actuales ocurren errores cuando queremos georreferenciar por ejemplo se queda pasmado hace un proceso y no lo termina y cosas entonces conviene por eso utilizar versiones estables si instalas la versión más reciente y un proceso no te está funcionando es precisamente por eso entonces por eso se recomienda instalar una versión más estable si no quieres esta versión y quieres una más anterior todavía puedes revisar aquí en todos los lanzamientos aquí está para mac para linux para bcd tablets fedora linux por ejemplo puedes para fedora ubuntu y bueno en este caso como el sistema detecta en este caso la página ya detecta que tengo windows en este caso pues bueno vamos a darle clic aquí pero si quiero la versión 3.20 entonces puedo ir aquí donde dice todos los lanzamientos las versiones anteriores todavía están disponibles podemos darle clic aquí y aquí podemos ver muchas versiones el tamaño y la fecha en que fue modificado miren 2017 16 y así 18 y 17 una infinidad de versiones entonces bueno en este caso por ahora voy a instalar la versión 3.28 para ver entonces damos clic aquí 3.28 sale este mensaje y automáticamente empieza la descarga entonces aquí ya inició la descarga esperamos ya lo hemos descargado vamos a darle clic para abrir el archivo o van directamente a descargas y aquí le das clic derecho mostrar más opciones en este caso es windows 11 puedes darle clic en instalar en esta pantalla damos next siguiente y aquí vamos a aceptar los términos y vamos a darle siguiente nos va a crear un acceso directo en el escritorio y también va a crear el menú inicio los accesos directos una carpeta de accesos directos siguiente y ahora damos clic en instalar si te pide permisos de administrador le otorgas los permisos y listo continuas aquí ya ha terminado la instalación damos finalizar y listo aquí nos ha creado esta carpeta miren nos ha creado esta carpeta donde podemos ver accesos directos por ejemplo de QGIS desktop el QGIS de escritorio vamos a sacarlo aquí voy a cerrar esto después lo voy a eliminar porque nada más me interesa QGIS o vamos al inicio y aquí podemos ver en todas las aplicaciones podemos ver aquí QGIS nuevo y aquí miren QGIS desktop y aquí está la versión con grass bueno entonces vamos a abrirlo el primer inicio tarda un poco muy bien aquí detecta que ya tengo algunos proyectos incluso voy a abrir este por ejemplo y listo nuestro programa está funcionando perfectamente podemos ver en en la ayuda vamos a donde dice acerca de y podemos ver cerca de la versión fíjense la que tenemos es revisión de código es lo que vamos 3.28 y bueno es todo lo que quería mostrarles muchas gracias por ver este vídeo suscríbete comparte con tus amigos sigue mis redes sociales como facebook twitter instagram y tiktok cuídate mucho y nos vemos hasta pronto